Aquí está Barcelona, vamos a ver, hoy es con la pelota, la va dominando, el centro para gol, ya está Matiani, gol! 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 Llegó el gol del ídolo del astillero, llegó la primera del partido, increíble Matiani, la bajó como con la mano, con el alma, con suavidad para definirlo, qué lindo gol del ídolo del astillero, está habilitado todo el pase de la de hoyos, cerca del punto penal, acomoda la pelota a su perfil y la define para poner la primera del partido, esto es Barcelona! Esto es el país, esto es la mitad más uno, mañana no hay encebollado, octava vez en la historia Barcelona por ahora, en una semifinal de Copa Libertadores de América. Se me caen las lágrimas, señoras y señores, el ídolo otra vez, marcando una historia inolvidable, interminable, gol! Gol! De Barcelona, un buen ídolo, cero Fluminense, a gritar los países, a levantarse, a ponerse de pie, desde la casa más humilde, hasta el mejor palacio, uno para Barcelona, cero para el Fluminense, que gol, que gol, que gol, que gol! ¡Gol! Otra vez para ejecutar el penal, Barcelona, Barcelona lo gana, señoras y señores, uno a cero y Burray, vamos Burray, ensaya para los penales contra el Fluminense, uno a cero lo gana el Canario, se va a acabar esto, se va a empatar el partido, vamos, va, Freck le va a pegar, tiró, gol! Gol! Gol de Fluminense, uno Barcelona, uno Fluminense, uno Barcelona, como para corregir estos errores, profe. Bueno, son jugadas puntuales que por lo general no las quieren cometer los jugadores, sin embargo suelen pasarlo, cambia por gol, Freck, al mismo sitio donde cobró, en el Maracaná se empata el partido, pero esto ya está decidido. Está decidido, va a pasar Barcelona, toca el cuadro Canario.